viajando por países hispanohablantes hoy visitamos costa rica 6 actividades para las clases de español estos son los contenidos de este vídeo te animo a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives las notificaciones para saber cuándo subo nuevo contenido y si necesitas la versión powerpoint o pdf para tus clases te lo comparto con mucho gusto empezamos con la primera actividad ciudades importantes en costa rica con la ayuda de este mapa y esta brújula los estudiantes practican de manera oral veamos a continuación un par de ejemplos dónde está santa cruz santa cruz está en el noroeste de costa rica dónde está san rafael san rafael está en el norte de costa rica ahora es tu turno practica y continuamos con la siguiente actividad actividad número 2 cómo se llaman y dónde están estos lugares ordena los nombres de estos lugares con la foto correcta también puedes buscar información adicional sobre estos lugares ciudad donde se encuentran y otros datos interesantes sobre cada lugar te dejo en la descripción el enlace a la página go visit costa rica donde puedes encontrar los 10 destinos más populares de costa rica y a continuación veamos las soluciones reserva del bosque nubos de monteverde parque nacional manuel antonio parque nacional volcán arenal y la fortuna parque nacional corcovado y bahía drake cascada de naoyaca tamarindo playa langosta y playa grande dónde se encuentran estos lugares qué otra información has encontrado sobre ellos qué lugar o lugares te gustaría visitar porque si eres de costa rica o ya la has visitado que otros lugares nos recomiendas visitar puedes dejar tus recomendaciones en comentarios y seguimos con la tercera actividad cómo se llaman y qué ingredientes llevan ordena los nombres de estas comidas con la foto correcta busca información sobre estas comidas qué ingredientes llevan y si tienes tiempo puedes también buscar y cocinar la receta te dejo en la descripción el enlace a la página de logit travel puntocom donde puedes encontrar 10 platos típicos de costa rica veamos las soluciones a continuación gallo pinto ceviche casado tamal de cerdo chifrijo chile relleno de qué zonas o ciudades son típicas estas comidas qué ingredientes llevan conoces otras comidas típicas de costa rica cuál o cuáles has probado o cuáles te gustaría probar comparte tus respuestas me encanta el ceviche porque me gusta mucho el pescado y me encantaría probar el chile relleno pero todos tienen muy buena pinta vamos a por la actividad número 4 donde se celebran estas tradiciones encuentra información sobre estas fiestas y tradiciones de costa rica donde se celebran en qué fecha se celebran cuánto duran cómo se celebran tienes el enlace a la página de matador network puntocom donde puedes encontrar más información sobre las ocho fiestas tradicionales más bonitas de costa rica como las fiestas de palmares el día de la mascarada los carnavales de puntarenas el día de la virgen de los ángeles el 15 de septiembre o el carnaval de limón sin duda fiestas que merecen la pena visitar y continuamos con la actividad número 5 quiénes son y por qué son conocidos encuentra información sobre estas personas de dónde son a qué se dedican te dejo el enlace a la página de la república punto net donde puedes encontrar información sobre estos y otros personajes conocidos de costa de costa rica como por ejemplo chabela vargas de vinova miscar guadalupe urbina francisco amigueti harry shan júnior franklin chan díaz y keilor navas y la última propuesta de actividad es un proyecto sobre costa rica te dejo algunas ideas de cómo organizar este proyecto en clases de español como lengua extranjera o como lengua de herencia que por supuesto pueden ser adaptadas tanto a clases presenciales como en línea te recuerdo que puedes encontrar enlaces en la descripción de este vídeo a páginas interesantes con información sobre costa rica que los estudiantes pueden usar en sus proyectos como he comentado en vídeos anteriores un consejo en cuanto a la presentación de los proyectos es dejar total libertad en cuanto al formato que quieran presentar los estudiantes ya sean presentaciones orales pósters powerpoints entrevistas maquetas etcétera espero que las actividades y los proyectos sobre costa rica vayan genial en vuestras clases y que este vídeo haya sido de alguna ayuda y si llegase hasta aquí muchas gracias por ver el vídeo completo que es lo que más te gusta de costa rica déjame un comentario debajo te recuerdo que en esta sección del canal puedes encontrar también las visitas a otros países hispanohablantes este es el país número 12 que hago en esta sección del canal de qué país quieres que hablemos en el próximo vídeo en esta sección déjame tus sugerencias en comentarios te invito también a que me sigas en mis otras redes sociales donde comparto mucho contenido hasta pronto